Se llama Swift y no, no es Taylor Swift, es el Suzuki Swift, es todo un icono del automóvil del que seguro sabes todos los datos y todas las características, pero no de este modelo en concreto, es la cuarta generación moderna que se pondrá a la venta en abril en España y que llegará con un único motor tricilíndrico de 82 caballos, micro hibridado, por tanto tendrá etiqueta eco y la posibilidad de tener tracción integral. Eso, disculparme, sí que es dar el cante. Como ves, su diseño es fácilmente reconocible. Un primer vistazo sirve para identificar al Suzuki más pequeño de todos, con permiso, eso sí, del extinto alto. Se mantienen las formas del frontal con sus faros en forma de ojos altones. Otro sello característico es la combinación bitono para la carrocería y el techo disponible sólo para cuatro de los colores ofertados. A nuestro juicio, la parte que más cambia es la trasera, sobre todo por estos pilotos que son más grandes, tienen forma tridimensional y que, curiosamente, la luz tiene una forma de C como los Skoda, aunque en este caso está en sentido contrario. Entre los dos pilotos nos encontramos un portón que en foto parece más pequeño de lo que en realidad es y que da acceso a un cofre de 265 litros. Dentro, el Swift evoluciona y tiene un sistema multimedia situado en la parte alta del salpicadero, mucho mejor posicionado y con un muy buen funcionamiento, al menos como nos lo ha demostrado en nuestra toma de contacto en parado. El cuadro de mandos cuenta con dos esferas y una pequeña pantalla de 4,2 pulgadas en la que se muestra todos los datos del ordenador de a bordo. Siguiendo con el interior y a falta de hacer una medición más exhaustiva, lo cierto es que este Suzuki Swift mide por dentro exactamente lo mismo que el anterior. Lo único que hemos notado un puesto de mandos de coche más grande debido a esta nueva distribución de mandos. Ah, y cuenta con todas las ayudas a la conducción posibles como frenada de emergencia, avisador de ángulo muerto o control de crucero adaptativo. El Swift se mueve gracias a un propulsor tricilíndrico con tecnología Mile Hybrid de 12 voltios que, según la marca, ofrece mejoras en todas sus características, combinando un ahorro de combustible y una reducción de emisiones, con un mayor par a baja velocidad para una mejor respuesta y rendimiento. El motor ofrece 83 caballos y tiene un consumo medio estimado entre 4,4 y 4,6 litros a los 100, dependiendo de si es la caja manual, el primer caso, o la automática, segundo caso. Por todas estas cosas y muchas otras que se nos han quedado en el tintero porque no tenemos mucho tiempo, el Suzuki Swift es una verdadera alternativa a coches como el Toyota Yaris, el Hyundai i20 o el Opel Corsa híbrido. Próximamente lo conduciremos y te contaremos todas las impresiones dinámicas, ¿ya sabes dónde? En Canandriver.es. Es que este coche tiene muy buena pinta.